Yo voy a hablarles a ustedes de una de las virtudes más poderosas que puede tener un individuo y es la resiliencia Génesis capítulo 3 versículo 21 Génesis capítulo 3 versículo 21 Dice y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió y dijo Jehová Dios he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y lo sacó Jehová del huerto del Edén Para que labrase la tierra que fue tomado echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida Que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida capítulo 4 versículo 1 Y conoció Adán a su mujer Eva a cual concibió y Dios a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón Cuántos pueden decir amén a la palabra Pon la mano en tu corazón y dile Padre que tu palabra me otorgue la fe que necesito para levantarme una vez más En el nombre de Jesús dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor Y siéntate un momentito Lo que nosotros acabamos de leer este texto y este pasaje tan poderoso en las escrituras Nos muestra al primer hombre a la primera creación de Dios Al primer hijo de Dios después de haber cometido el peor error de su vida Algo que cambió y redefinió la historia y por lo cual hoy todavía nosotros estamos recibiendo Una repercusión negativa en esta generación Alguien entendió Pero lo interesante es que cuando el hombre comete el error Que cuando el hombre desobedece a Dios Que cuando el hombre pierde la autoridad El Señor no lo mata El Señor no lo desecha El Señor no se rinde Sino que mata animales Lo cubre de la piel Para que la sangre silba de redención Y le dice vas ahora a continuar Y yo vengo a decirte por más grave que sea tu error Por más profunda que sea tu caída Por más horripilante que sean los efectos de tu error Dios no te abandona Él te levanta otra vez Él vuelve Una vez más A levantarte Desde el primer pecado Dios mostró Que el hombre puede ser resiliente ¿Alguien entendió eso? Yo quisiera saber si alguien lo entendió Es imprescindible que tú entiendas Que si usted ha tropezado Que si usted ha caído Que si usted ha sido devorado por el enemigo Dios no se ha rendido Usted tampoco se puede rendir Hay luz al final del túnel Y Dios todavía tiene algo Díselo Que está a tu lado Eso es para ti Díselo Eso es para ti Dios le dijo Tú te vas a levantar otra vez Y tú vas a seguir caminando Y aunque algunas cosas te van a dar mucho más brega De todas maneras Usted va a sobrevivir Lo que acaba de suceder ¿A quién fue que yo vine a hablarle hoy? Yo creo que yo vine a hablarle a alguien hoy Que es la resiliencia Es la habilidad de adaptarse Y evolucionar Aún en medio de la adversidad En la esperanza de un mejor día Es persistir Proseguir O continuar A través del dolor Y a pesar de las pérdidas Hay gente Que aprende a ser resiliente Y se levantan de una enfermedad De una bancarrota De un divorcio De una pérdida De un ser querido De un error Hoy yo te vengo a hablar a ti Te vengo a decir Hay que cultivar Esa facultad divina Alguien diga amén a esto Esto es tan importante ¿Por qué? Porque los justos Deberían ser Las personas más resilientes De la historia El cristiano El hombre que ha nacido De nuevo La mujer que tiene a Cristo En su corazón Deberíamos de ser Las personas Que más poder Tendríamos Para levantarnos Después de una desgracia Pero lamentablemente No lo somos No lo somos Yo he visto Yo he visto gente En el mundo Con más poder De resiliencia Que los cristianos Y ustedes me dirán ¿Por qué pastor? Te lo voy a decir ahora Porque a nosotros Se nos inculcó Que si usted es cristiano Que si usted es Un hijo de Dios Que si usted está Caminando bien Que si usted está Haciendo las cosas bien Nada malo Te va a acontecer Y eso es una locura Eso no es bíblico Entonces cuando viene El problema La gente se descoce Porque dice Pero es que yo No estaba esperando Que me iba a pasar Este problema Porque yo soy cristiano Y cuando yo fumaba Marihuana Y cuando yo andaba Con mujeres Y cuando yo andaba En amores que matan Pum, pum, pum Viviendo la vida loca No me pasaban Tantas cosas ¿Cómo me va a pasar Ahora como cristiano? Pues mira que sí Porque esa es la enseñanza De la palabra de Dios Muchas son Las tribulaciones Del justo Pero de todas ellas Le librará el Señor Jesús le dijo A sus discípulos En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Porque yo he vencido Al mundo Usted necesita Entender Que el venir A Cristo No te exonera De los De las tribulaciones Todo lo contrario Se te suman Dos o tres Pero también Se suma El poder de Dios Para sacarte Adelante Hasta que esta Falsa enseñanza No sea radicada De la mente Del pueblo De Dios Vamos a vivir Amargados Porque no entenderemos El por qué Nos aconteció El problema ¿Sabes por qué Te aconteció El problema? Porque estás En la tierra O eres un testigo De Rayo Bac Que cree que esto Es el paraíso Jesús dijo En el mundo Va a haber aflicción Usted está en el mundo Esto no es el cielo El Señor Saca de Egipto Al pueblo Y lo lleva a Canaán Y mucha gente Cree que Canaán Es un tipo Del cielo No Canaán No es un tipo Del cielo Es un tipo Del reino Porque en Canaán Había enemigos Había demonios Había que batallar Y en el cielo No va a haber demonios Ni va a haber que batallar Cuando usted Es trasladado Del imperio De las tinieblas Al imperio De la luz Usted solamente Cambió bandos Usted no cambió Si tenía guerra O no Mira lo que dice Primera de Pedro Capítulo 4 Versículo 12 Primera de Pedro Capítulo 4 Versículo 12 Mira lo que dice Amados Le está hablando A la iglesia El apóstol Pedro Inspirado Por el Espíritu Santo Amados No os sorprendáis Porque tú crees Que el Señor Escribió esto Porque hay muchos Que viven sorprendidos Cuando viene la tribulación No os sorprendáis Del fuego de prueba Que os ha sobrevenido Como si alguna cosa Extraña O se aconteciese Ustedes le han visto La cara de asombro A una persona Que tiene que atravesar Por una tragedia Cuando es cristiano A mí La única manera Que tú no atraviesas Por problemas Si te vas Y si te vas Te vas disgustado Porque yo no podía creer Que me iba a morir Muérase y váyase ya Allá sí que no va a haber problema Allá no va a haber lágrimas Ni lodol Ni nada Pero mientras usted Está en esta tierra Mientras usted Está en el imperio De las tinieblas Usted está aquí Para batallar Usted está aquí Porque usted es un guerrero Usted está aquí Para establecer El reino de los cielos Si ese es uno Si ese es uno de los principales Problemas que creemos Que estamos aquí Para disfrutar ¿Y quién te dijo Que es para disfrutar? ¿Tú te crees Que cuando envían Un soldado a Afganistán A ellos le dicen Vas a pasarla de maravilla Ya vas a ver Eso va a ser una chulería Ustedes saben Mucha de tenis El propósito no es el restaurante Hasta fiestas se hacen En las bases Fiestas Y traen artistas de rock Y traen cantantes Y traen todo Y ellos ven Y bailan salsa Y todo Pero cuando se dispara El primer mortero Usted tiene que salir Huyendo a batallar Y así es el reino Y el concepto Que la gente cristiana Tiene del reino No, no Se acabó Se acabó todo Nunca más voy a tener Un problema Nunca más El niño ensució el pamper No porque somos cristianos Que el niño ensució el pamper Después que yo fui a la iglesia Y acepté a Cristo ¿Cómo va a ser? Yes Yo no puedo entender Es como la muchacha Que llegó tarde Y el pastor le dijo ¿Por qué llegaste tarde A la iglesia? Le dijo Ay, perdone pastor Es que cuando yo venía Se metió un clavo En la goma Y dice el pastor ¿El clavo estaba Arriba o abajo? Dice ella ¿Eso hace alguna diferencia? Sí Si estaba arriba Es que estás en pecado Y eso fue un juicio de Dios Pero si estaba abajo Eso fue el diablo Porque te andas persiguiendo Es una loquera La gente siempre está Con el asunto De tengo problemas No sé ¿Por qué Dios? Claro Esta es la tierra Esto no es el cielo Aquí hay gigantes Que derribar Aquí hay tierra Que reclamar Aquí hay batallas Que ganar Si se lo vas a dar Dáselo fuerte Y mira la loquera ¿Quiere que te enseñe La loquera Number one Versículo 13 En vez de llorar Quejarte Apapucharte Y culpar a Dios Gózate Porque eres participante De los padecimientos De Cristo Para que también En la revelación De su gloria Os gocé Y con gran alegría Viene un día Donde no vas a tener Que llorar más Donde no vas a sufrir más Donde no va a haber Problema Que te alcance Alguien diga Amén El Señor Compara el reino De los cielos Como el parto De una mujer Dice es intenso Es doloroso Pero cuando nace La criatura Se te olvida El dolor Viene un día Donde se te va a olvidar Toda esta mojiganga Esto que tú Estás atravesando Es pasajero Y usted tenía Que esperarlo La Biblia Mira no es Que si te viene Problema Es que si te puedes Parar de ellos Eso es lo importante Eso es lo que es Resilencia La Biblia Digan la Biblia La Biblia Está llena De gente Resilente Tenemos historias Como la de Moisés El tipo Es un asesino Mata un tipo Lo destierran Pasa años Perdido en un desierto Y del desierto Dios lo trae De nuevo A ser el patriarca Que lo llamó A ser Eso se llama Rebotar Para atrás Compa Vemos historias Como la de José Un hombre Bajo promesa Con sueños De promesa Con grandeza Lo meten Preso Lo destierran Lo guardan Por años Y de allí De la cárcel Sube al trono Para la gloria De Dios Eso es resiliencia Vemos la historia Vemos la historia De Jefté Lo destierran También Lo echan Fuera Porque era Hijo De una ramera Y después Vienen a buscarlo Y él vuelve Ya no como Un hombre Avergonzado Sino como Como el general De los ejércitos De Jehová Tenemos historias Como la de David David fue un hombre Desterrado Perseguido Y de repente Vuelve Y es coronado Rey Y sobre todas Las cosas No se nos puede olvidar El espectacular Resilente De Job Que lo perdió Todo Digan Todo Padre Esto no fue un problema Esto se le fue abajo Todo Pero en el capítulo 42 Del libro De Job Dice que no solamente Lo recuperó Todo Sino que Dios Le añadió Más Y más Y más Y más Le añadió Familia Le añadió Bienes Le añadió Años Le añadió Salud Le añadió Amigos Eso es resiliencia Yo dije Eso es resiliencia Por lo tanto Ahora escuche Porque esto es lo más importante La resiliencia No es un don Con el cual tú naces Es algo que tú cultivas Que tú aprendes Usualmente La gente Lo aprende Demasiado tarde Ustedes Ustedes Las personas Las personas Que son jóvenes Recuerden Aquella primera relación Que se rompe Y la muchacha dice Me voy a meter A monja Y el tipo dice Nunca voy a encontrar A alguien Que yo ame Como a ella Pasan Le gustó Le gustó el drama Pasan 40 años Después de 12 Muchachonas Dice Sí hombre Se encuentra Ellos hay más Ellos hay más Ellos hay más Primer trabajo Que tú perdiste Fue la cabosa La primera vez Que desbarataste Un carro Fue algo Impresionante La primera vez Que te metieron En un hospital Oh yo de aquí No salgo Y lo que tenía Era una uña rota Todo era una tragedia ¿Por qué? Porque el inmaduro No es resiliente Porque el niño Se acostumbra A pensar Que todo va a salir bien Porque el niño Viene de la seguridad Paterna Y los padres No nos hablan A nosotros De problemas económicos Ni de enfermedad Ni de ninguna Ninguna tribulación No sé si me están Entendiendo Y el niño No es resiliente Y a veces La gente Aprende resiliencia Demasiado tarde Cultívala Ahora Para que cualquier Cosa que venga Contra ti Usted siga Caminando Como que nada Sucedió Y Dios Lo pueda llevar De gloria En gloria De poder En poder De unción ¿A quién yo vine A hablarle hoy? ¿A quién vine A hablarle? ¿Cuántos de ustedes No tienen amigos Que no están aquí Sirviéndole al Señor? Porque tuvieron Un tropiezo Tuvieron una situación Tuvieron una desgracia Y se fueron Se alejaron de Dios Se alejaron de los amigos Se alejaron de todo Sin embargo Aquí hay gente Que estuvieron Hasta en un lecho De muerte Y de ahí Se pararon Y tienen años De vida Sirviéndole al Señor Digan eso Es Resilencia Por lo tanto Yo te voy a dar Ciertas claves Para cultivar La resiliencia En tu vida Número uno Tienes que saber Que los retos Van a venir La tribulación La tribulación Va a venir El problema Va a venir ¿Me estás escuchando? Hello Lo tienes que saber La Biblia dice Dale un codazo Que está a tu lado De la Biblia Que dice Que si el padre De familia Sabe que viene Un ladrón No duerme Y tú necesitas Entender Como dicen Los americanos Happens Era ver A la agarraron Dos o tres Ese Happens Los toyos Acontece Los problemas Vienen Las situaciones Adversas Vienen Las tribulaciones Vienen Y usted Necesita Como cristiano Saber que va a pasar No es No es que si va a pasar Es cuando La Biblia dice Que hay dos hombres Uno construye En la casa Sobre la roca Y el otro en la arena ¿Cuál es la diferencia De ellos? Que uno estaba esperando La tormenta Y el otro no El cristiano Que construye En la arena Es el que piensa Nunca va a venir Un ciclón Tú eres un idiota Claro que va a venir El problema familiar El problema de salud El problema económico Claro que sí Pero el que construye La roca Que se prepara Dice cuando Venga ese ciclón Yo lo voy a esperar Y voy a sobrevivir Y voy a ser más fuerte Y voy a comprobar Que Dios y yo Hacemos la mayoría Yo me voy a preparar En fe Yo me voy a preparar En munción Yo me voy a preparar En la palabra Yo me voy a preparar Y cuando sople el viento Tú te estás riendo Porque tú sabes Lo que hay compa No sé si alguien Me está entendiendo Tú sabes lo que hay Tú sabes que tú Estás ready Hay una canción Que es una de las Canciones más bellas Que jamás se escribió Cristiana Se llama I am ready for the storm The rich mullins Es una de las canciones Es una canción Irlandesa Bellísima Rich mullins Era un misionero Entre los indios Navajo Y un día Murió Porque iba En una camioneta Y hubo un accidente Y murió Pero antes de morir El hombre tuvo Un testimonio Tan poderoso De lo que era Una verdadera Vida cristiana Y una entrega Completa al Señor Y una de las canciones Que él cantaba Es Yo estoy listo Para la tormenta Manda lo que tú quieras Señor Que yo te voy a ser Firme y fiel Hasta la muerte Tienes que construir Tu casa Con la tormenta En mente Tienes que construir En la roca Tienes que prepararte Hello Ustedes han visto Que la gente dice Guarda dinero For a rainy day Do it Y por qué Si tenemos fe Pero ven acá Y José No tuvo un sueño De que venían Años de vacas gordas Y años de vacas flacas Y que hizo Cuando eran Las vacas gordas Guardó Es un principio Es un principio La fe No niega La preparación La segunda cosa Que tú necesitas Para ser resiliente Rebota rápido No me oíste Rebota rápido Mientras más tiempo Usted esté en el suelo Más difícil es levantarse Usted tiene que Usted ha visto A la gente Y rápido Tú te paras A ver quién te miró Yo no sé Por qué la gente Le da tanta vergüenza Que a ese ¿Verdad? Y yo Yo le voy a decir Dada de la cosa No se caigan Alante de mí Porque yo no Lo voy a poder parar A mí me mata De la risa Ver una gente En el suelo Yo no he visto Una cosa igual Después que yo me ríe Entonces yo te ayudo Pero antes de eso No Se le muere Su niño Y de inmediato Se paró Se vistió Y se sentó En el trono Y todo el mundo Pensaba que estaba loco Pero él entendía Que si él se sumía En una depresión No lo iban a sacar De ahí Usted tiene que Rebotar Pero mire Rápido ¿Me estoy oyendo? Rebota Rápido No No coquetees Con el dolor ¿Quiere que te diga Una cosa? Mira Hay una gran diferencia Entre lo que es El dolor Y el sufrimiento Decía un hombre Que el dolor Es inevitable Pero el sufrimiento Es opcional Te voy a poner Un ejemplo Se te murió Tu mamá No estoy Profetizando Es un ejemplo Se te muere Tu mamá El dolor Está ahí Pero si usted Comienza a pensar Yo debí visitarla Más Y cuando ella Me llamó Me dijo Que viniera Navidad Y yo no fui Soy un mal hijo Hijo del diablo Usted se está Causando Un sufrimiento Añadiéndolo Al dolor Usted tiene Que rebotar Pero de una vez Usted sabe Lo que usted Hace Usted Adora La memoria De su mamá Mami Gracias Te bendigo Y siga Caminando Porque ya No hay nada Que usted Puede hacer Rebota Tres Necesita saber Que tú eres El elemento Esencial De tu supervivencia Hay momentos En la Biblia Donde Dios Te envía Un ángel Donde Dios Te envía Una gente Pero hay momentos Donde no te va a enviar A nadie Hay momentos Donde usted Tiene que ser Su propio héroe Y usted No se puede Sentar Esperando A ver A ver Quien lo viene A levantar Usted se tiene Que levantar Como el hijo Pródigo Ni el papá Vino Y el dijo Yo me voy A levantar Y usted Tiene que ser Su principal Aliado Para volver A levantarse Y como tú Le vas a poner Tu supervivencia En mano A alguien Que quizás Debió venir Y no ha venido Y el loco Que tú estás Yo tuve Yo posteé Los otros días Que la madurez De un hombre Cuando tú te das cuenta Que ningún héroe Viene a salvarte Que el héroe Tienes que ser tú Es cuando usted Como hombre Asume la responsabilidad Y dice Si yo voy A tener dinero Lo tengo que hacer Si yo voy A avanzar En la vida Tengo yo que avanzar Si yo voy A levantarme Me tengo que levantar Usted tiene que arrancar Usted es el único Responsable De rebotar Otra vez No sé si me están Entendiendo Cuatro Enfócate En lo que quedó Y no en lo que se fue Si tú quieres Ser resiliente Enfócate En lo que quedó Y no en lo que se fue No sé si me están Entendiendo Mire compadre Lo que se fue Se fue Y lo único Que te puedo ayudar Es lo que usted tiene Recuerdan Aquella mujer Le dijo Le dijo El profeta Que tú tienes En la casa Si pero tú No estás entendiendo Que se me fue El esposo Que qué es lo que tiene En la casa Si pero tú no estás Entiendo Que no tenemos Que qué es lo que tiene No lo que no tienes Bueno tengo una vacía Ah con eso Vamos a hacer milagros Porque usted no puede Hacer nada Con lo que usted no tiene Usted tiene problemas Qué es lo que usted Haga un inventario Haga un inventario De lo que tiene Tengo cuatro amigos Tengo 70 pesos Tengo que decir Vamos a ver Cómo hacemos Un zancocho con esto Y vamos a echar Para adelante Tengo vida Tengo energía Tengo fe Tengo a Dios Tengo Algunos que tienen pareja Que tienen amigos Que tienen tíos Haga un inventario Y lo que usted pueda usar Úselo Y lo que no pueda No lo use Hello Cinco Haz paz Con las pérdidas Incurridas En toda situación Difícil Va a haber pérdida Necesito un amén Ahí Lo voy a decir Otra vez En todas Situaciones Difíciles Va a haber pérdida Y tú tienes que Hacer la paz Con eso Que dijo el hijo Pródigo Ya yo no voy a ser El hijo Pero voy a ser Un siervo Y con eso Yo estoy bien Y terminó Con que el papá Le dijo No está bien Te vamos a devolver Tu posición Pero eso No lo determina Usted Lo determina Dios Entonces usted Tiene que hacer Las paces Con que hubo pérdidas Para que usted No esté todo el tiempo Pensando en las pérdidas Imagínate Yo he perdido Tanto tiempo No relaje Que has perdido Tanto tiempo Tú estás respirando Y gastándose lleno Ustedes han visto A la gente Que yo he perdido Tanto tiempo Y que ¿A dónde está? Usted vivió su vida Usted comió Usted vivió Nunca Usted tiene que hacer Las paces Con las pérdidas Que tenga Déjelo Déjelo ahí ¿Qué vamos a hacer? Moisés hubiera dicho Perdí 40 años Hoppe hubiera dicho Lo perdí todo En la viuda Perdí mi marido No David Cuando perdió Dijo Él no viene para acá Pero yo voy un día Para allá Ahora yo voy a hacer Lo que tengo que hacer En este momento Ya Ocúpate en lo que tú Puedes controlar Y no en lo que no Puedes controlar Amén Seis Perdona Y olvida Incluyéndote A ti Perdónate Ten misericordia Sobre ti mismo Ustedes saben Que nosotros No podemos cambiar Lo que pasó Pero si podemos cambiar Nuestra reacción emocional A lo que pasó Y te voy a decir Cómo tú cambias Tu reacción emocional A lo que pasó Cambiando la narrativa ¿Ok? Una mujer se divorcia Y la narrativa Es Eres una mujer mala Eres una mujer tóxica Eres una mujer fea Eres una mujer Lo que tú quieras Pues usted agarra Y escribe Una manera diferente De ver las cosas Una perspectiva Con misericordia Esperanza Y fe Y usted escribe Mi matrimonio acabó Yo lo amé Hice lo mejor que pude Y ahora Dios Me lleva hacia adelante Y yo he perdonado Usted Renarra Y usted lee eso Por los próximos 21 días Una manera diferente De ver las cosas No se apegue A las narrativas Del dolor A las narrativas Que la humillan O que lo humillan A usted Porque el enemigo Se la va a ingeniar Para meterte en la cabeza Que usted no sirve Cuando en realidad Una caída La tiene cualquiera Yo poste en estos días Es perdonar Es liberar A un prisionero Y en esa acción Descubrir Que el prisionero Eras tú Si usted no perdona Y suelta El prisionero Va a ser usted Usted tiene que soltar Usted tiene que dejar Ir a la gente Usted tiene que tener Misericordia Sobre la gente Y sobre usted Porque si usted No tiene misericordia Sobre usted No la va a tener Sobre la gente Tenga favor Y misericordia Deje ir a la gente Dejelo tranquilo Déjelo Haz una nueva narrativa Y siete Y esta es la más importante La gente resiliente Vuelve a creer Santo Dios Santo Dios Santo Dios Más allá del dolor Más allá de la caída Más allá del problema Vuelve a creer Vuelve a creer Vuelve a creer Ten fe Ten esperanza Mira hacia adelante Olvida lo que queda atrás Sueña Anhela Ora Proclama Declara Aleluya Aférrate a las promesas De Dios Y vuelve a creer La Biblia dice Del primero hombre Dice Y volvió Adán A conocer a su mujer Y tuvieron un hijo Que se llamaba Seth Y dice Y los hombres Comenzaron otra vez A alabar a Dios El hombre Tuvo dos hijos Uno era Un Criminal Desterrado Y el otro Estaba muerto Y de todas maneras Él volvió A llegarse a su mujer Creyendo que Dios Podía darle Un fruto Nuevo Vuelve a creer Vuelve a tener Esperanzas Vuelve a soñar Vuelve a creer Que hay un nuevo día Que hay nuevas promesas Que hay nuevas cosas De parte de Dios Es demasiado importante La fe es un escudo De guerra Usted estaba supuesto Por atravesar Por una guerra Y que su fe Permaneciera firme No dejes caer Tu fe Vuelve una Y otra vez Uno de los presidentes Más ilustres De los Estados Unidos De América Fue Abraham Lincoln Y la historia De Abraham Lincoln Es impresionante En el 1832 Él perdió Su trabajo En el 1832 Fue derrotado Para legislador De los Estados Unidos En el 1833 Se fue a bancarrota Su negocio En el 1835 Se murió Su esposa Y él quedó Viudo y solo En el 1836 Él sufrió Un colapso Nervioso En el 1838 Fue derrotado Para la senaduría De los Estados Unidos En el 1843 Fue derrotado Para el congreso De los Estados Unidos En el 1848 Pierde otra vez El congreso En el 1849 Pierde su oficio De oficial De tierras En el 1854 Fue derrotado Una vez más Para el senado De los Estados Unidos En el 1856 Fue derrotado Para la vicepresidencia De los Estados Unidos En el 1858 Fue derrotado Otra vez Para el senado De los Estados Unidos Pero en el 1860 Fue elegido Presidente De los Estados Unidos Eso es resiliencia Es poder rebotar Otra vez Yo tenía Estas dos Pelotas Para hacer Una Ilustración Esta Fue creada Para no rebotar Por lo menos No mucho Y si tú haces así Esta no vuelve Arriba Pero esta Fue creada Fue creada Para que mientras Más intensidad Haya En su bajada Más intensidad Haya en su subida Y Dios No te creó Como esta Te creó Como esta Y esta habilidad Tú la tienes Que cultivar Para que Cada vez Que tengas Un encuentro Con el suelo Te puedas Levantar Una Y otra Vez ¿A quién Simboliza Esta Simboliza A Noemí Noemí Pasó Por una Tragedia Y dijo De ahora en adelante Cámbienme el nombre Llámeme Mara Que quiere decir Amargada Noemí Quería decir Placentera Y desde ese momento Esa mujer Se amargó Pero esta Representa Ruth Que Ruth Le dijo ¿Sabes qué? Nada de lo que Aconteció Nos va a quitar La habilidad De levantarnos Otra vez Y tú eres Quien escoge Si eres resiliente O no Si vas a cultivar La resiliencia O no Si vas a volver A levantarte A pesar De todo Lo que digan De todo Lo que piensen De todo Lo que te acusen Usted Tiene que entender Que Dios Todavía no se ha rendido Con usted Y si Dios No se ha rendido Contigo ¿Por qué Te vas a rendir Tú? Ponte de pie Por favor La Biblia está llena De personas Que cayeron Muy profundo Y se levantaron Mucho más alto Que el lugar De donde cayeron Hablé de Noemí Ruth Y esto es El viejo Testamento Pero en el Nuevo Testamento Nosotros podemos Ver A Judas Y a Pedro Y la gran Diferencia Entre Judas Y Pedro Es que Pedro Pudo Rebotar Otra vez Pero Judas No Judas No pudo Perdonarse Judas No pudo Volver A crear Una narrativa Y a justificar Algunas de las cosas Que pasaron Judas No supo Venir a pedir Perdón Judas No supo Ser resiliente Todavía Él llega Y besa Al Señor Y el Señor Le dice Con un beso Entregas A tu maestro Yo soy Tu maestro En ese mismo Instante Jesús Le estaba Mostrando Favor Uno de los Pasajes más Bellos de las Escrituras Cuando Jesús Sale de la Tumba Y le dice A las mujeres Díganle A mis discípulos Que voy Camino allá Y a Pedro Porque Dios Siempre Tiene una Nueva Palabra Un nuevo Objetivo Un nuevo Plan Una nueva Bendición Para aquellos Que son Resilentes Usted no está Supuesto Óyeme bien Usted no está Supuesto A morir En el horno De fuego O en la Fosa De los Leones Dios Ha creado El mecanismo Dentro De ti Para Rebotar Y salir De ahí Borra De tu Cabeza Y de tu Corazón La narrativa De que No van A venir Los problemas Porque si Van a Venir Pero ellos No están Supuestos A destruirte Y para Eso Usted tiene Que hacer Como la Gente Usted Ha visto La Gente Tú te Puedes Tirar En un Agua Profunda Y no Sabes Muy bien Nadar Y vas A luchar Mucho Pero si Te tiraste De muy Alto Y puedes Tocar El fondo Con el Mismo Fondo Te Impulsas Para Salir Así Es el Hombre Resilente Usted Puede Llegar A lo Más Profundo Pero usted Se va A pegar Un Empujón Para Subir Para Arriba Que usted Va A terminar Más Alto Que Donde Usted Empezó El Enemigo Detesta Esta Prédica El Enemigo Detesta Este Principio El Enemigo Detesta ¿Por qué? Porque Él Quiere Que Cualquier Golpe Que Él Te Aplique Sea El Golpe Final Yo He Compartido Esto Otras Veces Pero Yo Estuve Aquí En Miami Cuando Uno De Los Huracanes Más Fuertes El Huracán Andrew Pasó Por El Sur De La Florida Y La Lección Que Yo Aprendí En La Mañana Después De Este Huracán Fue Impresionante Porque Todos Los Árboles Fuertes Y Robustos Estaban Tirados En El Suelo Las Raíces Gigantescas Estaban Expuestas Fueron Derribados Los Albolitos Flaquitos Y Pequeñitos Todos Estaban En Pie Sin 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 Hoja Pero En Pie Ustedes Dirán ¿Por qué? Porque El Árbol Fuerte Trato De Resistir El Viento Mientras Que El Árbol Supuestamente Débil Era Resilente Caía Y Se Levantaba Caía Y Se Levantaba Caía Se Levantaba Caía Y Volvía Y Se Movía Aquí Se Movía Allá Pero Sobrevivía Es Por eso Que a veces La gente Que menos Pensamos Que va A triunfar Termina Triunfando Y Los Que Creemos Que Tienen El Triunfo Asegurado Terminan Alejándose Del Señor Usted Tiene Que Ser Resilente El Porque Está Solamente Confiando En Dios Ese Sabe Que Los Problemas Van A Venir Pero Que En Dios Tenemos El Poder Para Levantarnos Otra Vez Subtitulado